La reunión. Ojo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, o quizá no. Este cuento empieza en un país muy, muy lejano. Bueno, el caso es que un grupo de amigos muy especiales habían decidido reunirse después de 10 años sin verse. Así que decidieron reencontrarse en un bar algo céntrico de aquella ciudad, el cual por cierto todos conocían a la perfección. La noche de la gran reunión sería pactada para un mes de noviembre. Aquella noche fría, el barecito lucía prácticamente solitario, solo el cantinero atendía una desierta barra. De pronto las puertas del lugar se abrieron, y un hombre canoso, delgado, de mediana estatura y rostro algo maduro entró al lugar, e inmediatamente se dirigió a la barra, se quitó el sombrero y luego de pedir un whisky preguntó al cantinero si habían llegado los demás invitados. El cantinero puso sobre la barra la bebida pedida por aquel hombre, y llevándose su trapo al hombro dijo. No, tú eres el primero. Como siempre sigues siendo muy puntual. En ese preciso momento, otros dos hombres entraron, uno tenía un aspecto rudo. Una gran estatura junto con una musculatura impresionante, así como una cicatriz sobre el rostro, dándole un aspecto intimidante, todo lo contrario a su acompañante que era más bien bajito, y tan delgado como un fideo, todo un auténtico alfeñique, el hombre canoso al verlos entrar se levantó y rápidamente se acercó a ellos, saludándoles con ese gusto que da cuando se ha dejado de ver a alguien que se estima Ja 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 ja, Will, pero como has cambiado Will, hace 10 años no estabas tan lleno de músculos. Rió el hombre canoso mientras señalaba los bíceps de su amigo. Luego miró a su acompañante y rió aún más. Ja ja ja, el que no cambia nada eres tu ratón, sigues siendo el mismo enclenque que recuerdo. El hombre apodado el ratón rió también de buena gana y luego de quitarse la chamarra le contestó a su amigo. Eh, te equivocas, todo cambia men, todo cambia. De hecho tengo algunos tatuajes nuevos así como nuevas experiencias que ya conocerán. De pronto la puerta del local se abrió de par en par, y entró un tipo bastante risueño, alegre por demás. Daba la impresión de ser alguien muy seguro de sí mismo, mientras se frotaba las manos por el frío que hacía en la calle, caminó rápidamente hacia la barra, y quitándose la gorra saludó a los ahí presentes. Ja 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 ja, Ul, ratón y escorpio. Qué gusto volverlos a ver. Por fin reunidos como en los viejos tiempos. Dijo con gusto aquel hombre apodado Rafles. Así es mi buen Rafles, por fin reunidos. Brindemos por eso. Ey, cantineros, sírvenos una ronda, hay que celebrar que por fin estamos todos juntos. Gritó con entusiasmo escorpio, los hombres levantaron sus copas y chocándolas entre risas dijeron con mucha alegría. Brindemos, por el placer de reunirnos. De pronto el ratón interrumpió diciendo. Ey, pero aún falta el tlacuache. El grupo no estaría completo sin él. El Rafles estuvo de acuerdo con la observación del ratón, mientras que Bull dijo. Pa, lo más seguro es que el desdichado tlacuache se haya quedado dormido, o peor aún, que por estar empacándose un buen filete ni siquiera se haya acordado de nuestra reunión. Scorpio suspiró y mirando su reloj dijo. Señores, no desesperemos, hay que darle una media hora antes de empezar. ¿Alguien conoce el número telefónico del tlacuache? Los demás menearon la cabeza en señal de negación. Dieciocho minutos después un hombre de aspecto regordete y de agitada respiración entraba en aquella taberna. Se trataba nada menos que del tlacuache. Scorpio sonrió y limpiándose el bigote dijo. Vaya por fin apareces. Ahora si estamos todos los que debemos estar. Podemos empezar la reunión. Tlacua, acércate al fuego. Cantinero sirvele una copa bien cargada al buen camarada que acaba de llegar. El hombre apodado el tlacuache caminó hacia la mesa donde se encontraban sus amigos, con un poco de timidez, apenado por su retraso y luego de una disculpa, saludó a los demás y así comenzó la reunión. Scorpio tomó un bote negro y dándole una hoja a cada uno de sus amigos dijo. Bueno camaradas, pongan su nombre sobre papel, ciérrenlos y échenlos aquí. Luego de esto Scorpio agitó los papeles y sacando uno dijo. Ja ja ja, si que tienes suerte, errafles. El primero en hablar ante todos, eres tú, amigo. Pasa por acá, que la silla de honor es tuya. Al escuchar esto el rafles sonrió, tomó su vaso de vino y luego de empinárselo hasta el fondo dijo. Ja ja ja, bueno siempre soy el primero. Es mi turno de contarles que ha sido de mi vida estos 10 años. Como ya saben me apodan el rafles y bueno, soy un sinvergüenza bien hecho. Mi especialidad es el robo casa habitación. Uy, en estos 10 años he robado todo tipo de casas, grandes, chiquitas, feas y bonitas. He robado casas en las mejores colonias de la ciudad, y cuando el negocio no da para más, hasta me he metido en cada cobacha que habrían de ver. Lo importante no es el aspecto de la casa, sino lo que hay en ella. Hay casas que se ven bien fregadas por fuera y dentro tienen un auténtico tesoro, y al contrario hay casas que se ven lujosas y solo son la apariencia. Por dentro están más amoladas que un refrigerador de burócrata a fin de quincena. En fin, me ha pasado cada experiencia en este trabajo, desde ser correteado por un pastor alemán, que me dejó sin chones, hasta tener que meterme de cuernos en un basurero, para burlar a los azules. Eso sin contarles que un día Nadama me sacó a escobazo limpio de su casa. No hombre, la mujer estaba hecha una fiera, hasta me rompió el palo de la escoba en mi macetita chula. Más me tardo en salir de ahí creo que salgo pero con los tenis por delante. Que susto me llevé, y es que pensaba que la bendita casa estaba sola, pues era época de vacaciones, pero cual, estaba muy bien custodiada por la dama en cuestión. Al escuchar este comentario los demás soltaron una sonora carcajada. Y bien Raffles, ¿cuenta el auditorio cómo escoges una casa para visitarla? Cuestionó Scorpio. Un, buena pregunta. Bueno, en este negocio hay que ser muy vivo, no es cosa de meterse en la primera casa que vivas, para nada. Muchos colegas que se dedican a este business han hecho eso y por confiados han terminado en el tambo. Una casa hay que observarla y estudiarla, con detenimiento para saber cuando está sin gente y así saber cuando visitarla. Ja ja ja, si les contara, hay gente tan graciosa que hasta dejan letrerictos que dicen, ahorita regreso estoy a la vuelta. Ja ja, y claro, no falta lo ocurrente, que hasta dejan la llave debajo de una maceta, o debajo del tapete de la entrada, y eso para nosotros los rateros está de lujo. Claro, no toda la gente hace eso, si así fuera la mayoría de los ladrones ya seríamos millonarios. Hay otros que no necesitan poner letreros como esos pero nos dejan otras señales, que como buen ladrón yo sé interpretar muy bien, imagínense hay quienes se van de vacaciones y deja la luz del baño prendida. Los pobres infelices lo hacen según ellos para despistarnos, pero en vez de eso, para nosotros ver una luz prendida en el baño todo el día significa que esa casa está más vacía que un panteón a medianoche. Ja ja ja, y como yo soy un ladrón muy compasivo, cuando entro a una casa sí le apago la luz. Hay que pensar que a esa pobre gente le va a llegar el recibo bien cargado. Ja ja ja, y que decir de los que se van, y aunque no dejen la luz del baño encendida nos dejan otras señales para saber que no hay nadie. El bull observaba atentamente a su amigo y no aguantándose la curiosidad dijo, ¿y se puede saber qué señales son esas? Yo no soy tan paciente como tú, pero a ver, explica, quien quita y un día también le entro al negocito de robar casas. El rat les rió con ganas y luego de un sorbo de vino continuó con su relato. Bueno, les contaré mi última aventura. Verán, hace como cinco meses empecé a rondar allá por las colonias finas, hay que ver qué casas hay por esos rumbos, son unos verdaderos primores, y eso solo por fuera por dentro la cosa está mucho mejor. Pero bueno, verán que mi buen ojo clínico, mejor dicho cínico, me llevó derechito a una casita que estaba requetechula la condenada. Rápido me di cuenta que estaba sola, pues el pasto alrededor estaba algo maltratado, además de que la cochera estaba sucia y llena de hojas, y que decir, también estaba llenita de correspondencia que el cartero había dejado ahí tirada. Cuando llegó la noche, sabía que si quería dar el golpe no me podía esperar mucho tiempo, pues los dueños podrían regresar en cualquier momento, entonces se me iría de las manos esa oportunidad. Como bien presentía, la casa estaba llena de cosas bien a todo dar, fui a pedirle prestada su camioneta a mi cuñado, ya saben, pa' cargar los triques. Ya como eso de las 12 de la noche, pues que me estacionó como a una cuadra, y bien quitó de la pena que me bajó. Me fijé bien que las luces de las otras casas ya estuvieran apagadas, y que no anduvieran vecinos en la calle, y pues pa' adentro. Nombre, brincarme la bardita estuvo re fácil, y más fácil estuvo adentro. Ni una triste alarma ni pa' remedio, y eso que era zona residencial. Uniris pa' hacerme más fácil las cosas hasta tenían unos andamios, pues como que le estaban dando una manita de gato a la fachada de afuera del patio. Ja 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 como que ya me estaban esperando. Yo nada tonto pues que me trepo a los andamios y re fácil que me meto por el tragaluz del baño, y de ahí luego pues a lo mío, ay dios mío no te pido que me des sino que me pongas donde hay. Exclamé al ver los aparatos que había en esa residencia. Ya bien emocionado y entrado pues que me salgo de la casita, pa' acercar la camioneta y cargarla hasta con el perico. Nombre, hasta con el molcajete cargué, era un gusto echarle cosas a la camionetita. ¿Hallan visto? Saqué cuatro televisiones de esas de plasma, de verdes, estéreos, tres computadoras, una cámara pa' vidriar bien chida. Nombre, saqué un chorro de chafaldranas, si con decirles que hasta con caña de pescar salí de ahí, y por cierto a mi jefecita hasta le llevé su licuadora nueva. Híjole, estuvo bien a todo dar ese robo, no más de acordarme hasta se me enchina el cuero de la emoción. Ah por cierto estas joyitas las saqué de la casa en cuestión. Dicho esto el raffles sonrió cínicamente mientras presumía a dos sendos brazaletes de plata y un collar de oro sólido. Más de alguno no pudo sino admirar las joyas de su amigo y colega de oficio. Al escuchar el relato todos aplaudieron, y luego de un brindis por el raffles el escorpio tomó el bote y sacó otro papel. Ja ja ja, vaya ratón, eres el segundo en contarnos tus anécdotas, te toca tomar la silla de honor. El hombre apodado el ratón sonrió, y luego de quitarse la camisa dejó ver parte de su cuerpo cubierto de tatuajes, luego dijo... Ja ja ja, bueno como ya saben me dicen el ratón, no tanto por chaparro y flaco, sino por mis habilidades en el arte de meter la uña. Ja ja ja, mi especialidad es robar carteras, bolsos y cosas por el estilo, tal vez el negocio no deje tanto como el de mi compa raffles, pero uy, sale el dinerito más rapidito y sin tanto circo maroma y teatro. Yo también he robado carteras de todo tipo, por estas manitas han pasado carteras de piel de cocodrilo e hinchadas de harto billete hasta carteras más chafas, flacas y escuálidas que su servilleta, y si de bolsos de dama se trata, ja ja ja. A un día que me robó uno bien fino pero fino de Adebis, era un Louis Vuitton y yo, pues emocionado al ver la marca, que pelo los ojos como Vuittron. Híjole, me cae que hasta me emocioné a lo loco pensando que había harta lana en el bolso, hasta pensé... Me cae que ahora si me tatuó el nombre de mi piores nada cerquita del corazón. Pero toma la cachetón, que no había nada de dinero en la cocina bolsa, ni un miserable céntimo partido por la mitad, puras mugrosas tarjetas de crédito. Al escuchar el relato del ratón todos rieron al unísono mientras este decía... No se rían, no sean gachos, me cae que se siente re feo sentir que tienes el boquín del año en tus zarpas, y a la hora de la hora no sacar ni pa'l triste camión, pero que le vamos a hacer en este oficio no siempre se gana de todas todas. El raffles que se encontraba muy cerca se su amigo el ratón lo abrazó, y sonriendo dijo... No te evites mi ratón, es puro cotoreo, pero a ver, como carambas le hace pa' clavar la uña tan suavecito. Uy, mi buen raffles, esto es un arte que se aprende con el tiempo y la práctica, pa' empezar debes de tener manos de seda, pa' que el cliente no sospeche que te lo estás bolseando, pero eso no es todo, también hay que estar a las vivas y aprovechar la oportunidad, la gente a veces es tan confiadota que hasta nos ponen la cartera de pechito o mejor dicho de traselito, y que decir de algunas damas que traen su bolso de mano bien abierto, listo pa' que meta mi uñita mágica, y claro su dinero se los desaparezco más rápido que de ir y Copperfield. Dicho esto, el ratón sonrió cínicamente, y del bolsillo de su pantalón sacó una cartera negra de cuero, ¡Ey, infeliz ratón a qué hora me volaste la cartera que ni sentí! Exclamó el bull sorprendido, el ratón puso la cartera sobre la mesa ante la vista atónita de los demás, y luego de empinarse un tarro de cerveza soltó la risa mientras decía casi a carcajada abierta, Así de fácil, suavecito y rápido trabajamos los carteristas, el chiste es no hacer ruido, en cuanto vemos la oportunidad despelucamos al primero que se deje. Ser carterista es todo un arte. Dicho esto el ratón pidió otro tarro de cerveza, luego de beberlo hasta el fondo y ya medio ebrio, pasado de copas reveló a sus amigos su modus operandi, es decir la forma como trabajaba, o como dijera él mismo, su forma de chambear. Ja ja ja, para ser un buen carterista hay que tener manos suavecitas y ágiles, pero sobre todo estar bien trucha, ui, las mejores oportunidades son en lugares concurridos como los tianguis, los eventos públicos y no se diga los camiones o el metro, sobre todo cuando la gente se arremolina pa' subirse, esa es una oportunidad chidísima pa' meter la uña. Entre más gente haya mejor porque entre los apretones y empujones los clientes ni sienten cuando le sacamos la cartera, les abrimos el bolso o de plano hasta el reloj o el celular les volamos. Lo chido en este negocio, es que la gente casi siempre se cargan el dinero en un solo lugar y bien a la mano, o no falta el que trae el celular en la bolsa del pantalón, o de plano en la mano, y pa' quitarles lo menso se los arrancamos en un tris, jejeje, lo bueno es que la calle está llena de presumidos, confiados y mensos. Déjenme contarles dos que tres historias de esas chidas. Un día de estos que me subo al camión y pues era quincena, y pues ya saben, esos días la gente trae harta lana. Nombre pues, que me pongo bien ojo de chicharo y que empiezo a buscar cliente y luego lo edito que lo ubico, se trataba de un cuate que traía la cartera en la bolsa de atracito del pantalón, yo al verlo pensé, órale ratón, a chambear. Nombre, que me acercó bien disimulado y en una frenón que dio el camión que le sacó la cartera al cuate ese, una cuadra más adelante que me bajó bien quitado de la pena. Pobre fulano, me cae que traía toda su quincena recién rayadita y pues ni modo, ese día hasta lleve a mi piores nada comer a una fonda más o menos decente. Otro día andando en un tianguis que miro a una doña que estaba comprando su mandado, de pronto la gama que saca de su bolso un billete de alta denominación pa' pagar unas tristes cebollas, yo como si nada que la sigo hasta el puesto de jitomates y en un descuido que le abro el bolso bien despacito y que le sacó el monedero. Ja ja ja, el monederito estaba repletito de billetitos, y la gama me cae que ni cuenta se vio. Ja 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 ja. Uy, si les contara que un día sí querer queriendo hasta me bolsí a un policía. Ja ja ja, esa sí que estuvo buena mi ratón, y como fue que te fregaste ese azul, exclamó entre risas el escorpio. Pues también fue en un tianguis. Ese día el negocio andaba medio malón, y pues fui a ver si caía cliente y ja ja ja, toma la que cayó y que cliente. Toma la que en ese rato andaba lloviendo unos cities, y que veo a un tipo medio pelón que se acerca al mismo puesto y que compra dos discos, luego de pagarlos los echó junto con su cartera en una mochila que traía en la espalda, al ver eso pensé, uy y por fin cliente a la vista, y que lo sigo, y en una bola de gente, en medio de la apretura que le abro la mochila bien disimulado, y que le saco la cartera en un 2x3, y más rápido que turbo que me escabulló entre la gente como si nada, ja ja ja. Lo chistoso vino después cuando saqué la cartera del individuo y la empecé a esculcar, ahí fue cuando descubrí su identificación. Resulta que el suso dicho era nada menos que un policía, me cae que casi me orino de la risa ja 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 ja. En fin mientras siga habiendo gente incaute confiada habrá chambita paniquelito. Luego de contar sus anécdotas, el ratón hizo una reverencia, y enseguida volvió a empinar el codo mientras recibía el aplauso y brindis de sus amigos. Scorpio tomó de nuevo el bote y luego de darle una fumada a su cigarrillo, sonrió sacando otro papel, luego exclamó, Bull, tu turno muchacho rudo. El hombre apodado el Bull se levantó de su silla, con paso lento y seguro caminó hacia donde estaba Scorpio. Antes de sentarse tomó su cartera, y al igual que sus amigos se empinó una botella de licor, como para agarrar valor. Los demás amigos hicieron silencio, pues el Bull era un sujeto de más de 1.90 de estatura, poseedor de una mirada que inspiraba miedo hasta el más bravucón, bueno como ya saben a mi me apodan el Bull, y me gusta hacer las cosas en caliente, yo no tengo la paciencia del raflet ni la cautela del ratón, por eso yo me dedico al asalto a mano armada, y esta es chon a mi fiel compañera de trabajo, dicho eso el Bull sacó tamaña navaja, y luego de clavarla con fuerza sobre la mesa de malera, observó a cada uno de sus amigos con una fría e intimidante mirada, luego dijo, mi trabajo es algo parecido al del ratón, solo que yo no soy tan tierno y considerado con mis clientes, si se me ponen roñosos, pues les saco a Chonita y ella capaz que hasta se los manda a San Pedro por entrega inmediata. Al oír hablar al Bull de esa manera, más de alguno de estos amigos amantes de lo ajeno tragó saliva. El raflet armándose de valor preguntó, ¿Y tú cómo le haces pa' buscar a tus víctimas? Ups, perdón digo a tus clientes. Bull, estiró sus manos, miró al raflet fijamente y contestó la pregunta, Ah si serás preguntón, no más porque estoy de buenas y entre cuates te voy a contestar. Verán, yo también busco a mi clientela, o más bien muchas veces ellos vienen solitos a mí. Ja ja ja, como siempre nunca faltan tipos fanfarrones que andan bien enjolladitos, no falta el que se saca la feria en plena calle, según el pa' impresionar a sus cuates, ah, no falta también el lucido que trae su celular nuevo de plano a la mano, y eso pa' mi es como una invitación pa' que los asalte. Por cierto nunca falta el pelao que anda medio cuete por las calles solitarias de esta linda ciudad, y pues Chonita y yo le damos su acompañadita. Ah, au que mi objetivo es ir más arriba, un día voy a asaltar el Banco Nacional, o de perdiz una camioneta de valores, ja ja ja, ya lo verán, hasta voy a ser famoso y me cae que hasta voy a salir en la televisión, hay que superarse. ¿O no? Verán yo al igual que estos también tengo mis historias de esas que no faltan. Hace como dos años, pa' época de navidad me fui a rondar cerca de una plaza comercial, a ver si caía clientecito. Muy disimulado que me acercó a un cajero automático, y pa' despistarla más, hasta saqué mi periódico y según yo me puse dizque a leer, la verdad estaba viendo a ver quién sacaba dinero del cajero, en eso que llega un fulano, al verlo entrar al cajero pensé, cliente a la vista, cual va siendo mi desilusión, cuando veo que el pelao este sale del cajero, y afuera lo estaban esperando otros dos fulanos. Chin, ni modo, una cosa es asaltar un tipo pero asaltar a más es otro rollo. Lo bueno es que no tuve que esperarme mucho, de pronto que entra otro tipo, y ándale que saca una buena cantidad de dinero y hasta lo contó muy quitado de la pena. En cuanto salió del cajero que lo sigo muy discretamente, y antes que llegara a su carro que le salimos la chonita y yo al paso y ya se imaginarán, que le pido una cooperación voluntaria pa' mi navidad, jajajaja, pobre pelao no nomás me dio el dinero que había sacado del cajero, hasta el reloj y un collar de oro aflojó, me cae que ese pelao hasta se hizo en los chones solo de ver a chona. Una vez, estaba en mi callejón del alma esperando cliente, de pronto que veo a un solitario borrachín de esos de fin de semana, todo desfajado y con las greñas paradas. Me cae que el tipo se movía por toda la calle bien gracioso mientras taradeaba todo desentonado una canción, al verlo así pensé que no traía dinero y que ni valía la pena el trabajito, pero que me fijo que traía un relojazo, y pues que chonita y yo entramos en acción. Al verme frente a él, me cae que hasta el cuete se le bajó, resulta que el pobre borrachito aún traía buena parte de su quincena, la cual muy amablemente donó a mi causa, jajaja. Aunque no todo en la vida de un asaltante a mano armada es vida y dulzura, si les contara, no mejor no, es algo muy penoso. Cuenta, si órale, escupe lupe. Echa la neta de tu ronco pecho, dijeron sus amigos al unísono. Está bien, les contaré el episodio más vergonzoso de mi ilustre carrera como asaltante, contestó el bul algo rojo de vergüenza. Fue hace como diez meses, era ya de noche y tenía días que no caía cliente ni de milagro. Yo había estado vigilándome callejón preferido, y nada, de pronto observé una silueta femenina, al ver que se acercaba, sonreí mientras pensaba que mi suerte había cambiado. Al hacerse más fuerte el ruido de los tacones, que sacó a chonita muy discretamente. Por dentro pensé, ja, esto va a ser como quitarle un dulce a un niño, si como no. Cuando tuve cerquita a la fulana, que salgo de mi callejón con chonita en la mano y la empiezo a amenazar, para que me diera el dinero que traía, o error, cual fue mi sorpresa que la desgraciada me salió pariente de Ian Clon Van Damme. No sé cómo fue pero de pronto que siento un dolor horrendo en, sí, justo en las joyas de la familia. La muy canada me puso la guamiza de mi vida, canija vieja loca, me cae que me agarró de costal de entrenamiento, la desdichada estaba hecha una fiera, tanto que hasta me dejó este recuerdo en mi cara. En serio que ya no sentía lo duro si no lo tupido y no hallaba la forma de quitarme la reenzima, cuidado con una mujer brava, ja ja ja, ese día terminé sin dinero, y hasta con el orgullo golpeado, pa colmos hasta me tuve que esconder en un contenedor de basura, pues la muy canija llamó a los azules y esa noche las patrullas me buscaron hasta que se hartaron, los desgraciados azules anduvieron rondando el callejón, así que ahí me quedé todita la noche retacado entre la basura, y más abollado que una lata vacía de Coca-Cola. Así terminó el bul su relato, y al igual que los demás, fue ovacionado por sus amigos con un brindis. El escorpio volvió a revolver los únicos dos papeles que quedaban dentro del bote, al sacarlos miró su nombre inscrito, sonrió, y a diferencia de sus compañeros el no bebió, sino que tomó su cigarro, luego de una profunda bocanada, dijo con voz pausada, como ya saben, a mi me apodan el escorpio, y aunque soy mecánico de profesión, soy ladrón de autos por vocación. Este negocio también tiene su ciencia, no es lo mismo robarse un carro del año de la cachetada, que robarse un deportivo último modelo, justo en ese momento el tlacuache se puso de pie, y pidiendo disculpas por la interrupción se dirigió al baño sin ser tomado mucho en cuenta por aquel grupo de sinvergüenzas. Escorpio sonrió un poco, y retomó inmediatamente la conversación, como iba diciendo, hay carros que valen más que una casa, y para robárselos hay que planear toda una estrategia, pero hay otros que me los robo en un 2x3, o simplemente los desvalijo, ya saben a lo que me refiero, les quito a la rápida cosas como los estéreos, llantas, antenas, partes de motor y demás. En ocasiones al pobre dueño del carrito solo le dejo el cascarón, jajaja, pa' que lo tenga de recuerdo, y en otras ocasiones de plano me robo el carro entero, los llevo a mi tallera y ahí lo desmantelo y lo vendo como piezas sueltas, o bien le cambio el color, le pongo placas sobrepuestas y a venderlo al primero que se deje, el bull quien escuchaba con interés preguntó, ey ey, ya nosotros contamos algunos secretitos profesionales de como conseguíamos nuestros clientes, pero tu como le haces, porque una cosa es robarle a un pelado a pata, y otra muy diferente robarse un carro, sereno moreno, que para allá voy, contestó el escorpio con su clásico tono pausado, como ya le dije soy mecánico, y eso me sirve de mucho en el arte del robo de autopartes, justo en ese momento el clacuache salió del WC y de nuevo se acercó al A, donde estaban sus amigos, con nerviosismo miró su reloj y pidió una copa de cognac, los demás solo lo miraron de reojo mientras tímidamente ofrecía otra disculpa, por su parte escorpio, suspiró ante la interrupción de su amigo y continuó su relato, bien, como les decía, ser un ladrón de autos no es fácil pero tampoco es imposible, ja ja ja, como habrán notado, a mi no me gusta la violencia, así que a diferencia de algunos colegas que andan en el gremio, yo prefiero robarme los carritos sin gente arriba, es mejor así, es menos lata, menos broncas y trabajo más a gusto, pero les contaré, también yo busco mi clientela, y vaya que la hallo, pues no falta el incauto que deja estacionada su amada nave en lugares poco concurridos, o lugares sin iluminación, no sé si la gente es muy tacaña o de plano o muy confiada, que ni siquiera le ponen a su dorado carrito un bastón de seguridad, menos una alarma decente, ja ja ja, y eso para mi es super magnífico, batallo mucho menos, porque aunque se desactivar la mayoría de las alarmas, cada día salen nuevas, y es medio difícil actualizarse, ja ja ja, tan fácil que sería para ellos si dejaran sus carros en un estacionamiento, pero muchas veces prefieren ahorrarse unas cuantas monedas, mientras haya gente así, el negocio mío irá en aumento, lo que la gente no sospecha que mientras están de visita, entretenidos en el chisme o las compras, yo trabajo ligerito en su carrito, y en menos de lo que canta un gallo me convierto en mago, y desaparezco cualquier cosa que ruede en el asfalto, desde un bocho hasta un trailer, verán, les contaré algunas anécdotas que he tenido en este oficio, un día de esos andaba bien mal la chamba, pues era tiempo de vacaciones y ya saben, la mayoría se van fuera de la ciudad en su carcacha, y pues mi familia y yo por falta de efectivo no llegábamos ni a las casetas de cobro, medio fregado por la situación económica, que agarro mi herramienta y me fui a caminar por ahí, siempre con la esperanza de encontrar algo bueno, pa eso les cuento que mi mujer ya me traía algo mareado con el cuento de que los llevara cuando menos a la playa, yo iba pensando en mi mujer y su sonzonete, cuando de pronto que me topo nada menos que con una jume negra, linda la condenada, que me acercó con cuidado, con mucha cautela que me asomo y para mi buena suerte estaba solita, más rápido que pronto que saco mis herramientas y manos a la obra, con mano temblorosa que meto la ganzúa y que abro la puerta, me cae que no lo podía creer, jamás en mis años de ladrón me había salido un trabajito de esos, para mi mejor suerte la camioneta ni la alarma traía puesta, y quitarle el bastón fue pan comido, me cae que en ese momento no sabía si reír o llorar, pues era como sacarme la lotería, con mano temblorosa la hecha y andar y que le doy para mi taller, justo en ese momento miré por el retrovisor a tres chavos que a lejos se les miraba que daban pero bien pasados de copas, los pobres corrieron detrás de la camioneta mientras que me hacían señas que me pararan, por cierto uno hasta se cayó de puros cuernos, yo por mi parte la aceleré más fuerte, de bruto me paraba, jajajaja, pobres juniors, llegaron a su reventón en una humer, y se regresaron a su casa en vil camión, lo peor para ellos es que como a media cuadra de ahí había un estacionamiento hasta con vigilante, jajajaja, ni modo, así pasa cuando sucede, ya en mi taller que le habló un contacto que tengo, le dije que cuanto me daba por la bendita camioneta, pa' no hacer más largo el cuento, mi vieja, mis niños y yo no fuimos de vacaciones, pero habrían visto que vacaciones, auténticas vacaciones de lujo en un hotel de esos de todo incluido, hasta me sobró para comprar algunas herramientas nuevas, y remodelar la casa de un todo a todo, es más, todavía tengo algunos ahorros en el banco, producto del robo de esa hermosura, pero no se crean, también yo he tenido mis momentos bochornosos en este business, jajajaja, les contaré pa' que vean que no han sido los únicos, un día de esos me fui a merodear por las colonias ricas, mi contacto me había pedido unas refracciones para un land roger, y pues en mi barrio no iba a encontrar una camioneta de esas ni rogándole a todos los santos, luego de buscar por casi una semana, que por fin veo la camioneta perfecta fuera de una residencia, pensé en desmantelarla ahí mismo, pero como soy algo ambicioso, mejor pensé en llevarme la entera y tapa a mi tallercito, después de todo, esas pulgas no brincan en mi petate y podía sacarle muy buen billete en partes, pues, luego de un rato de batallar, que desactivó la alarma, abro la camioneta con suma precaución, y le quito el freno de mano, luego de arrastrarla con todo el cuidadito del mundo como a las dos cuadritas que me trepo, ahí me iba yo bien feliz pues, hasta la boca se me hacía agua no más de pensar en el negociazo que iba a hacer, cuando de repente que oigo de la parte trasera un grumbido, en la torre, que veo el perro más grande de mi vida, se trataba de un rotoahiler enorme, que venía echado en la parte de atrás, el desgraciado perro que me empieza a ladrar, y cuando menos pensé ya tenía esa fiera encima, no sé ni como rayos le hice para bajarme de aquella condenada camioneta, el caso es que salí casi volando, no paré de correr como hasta las tres o cuatro cuadras, en serio fue tanto mi susto que ese día hasta pensé en quitarme del honorable trabajo de ladrón, y dedicarme a algo decente, con esta anécdota el escorpio terminó su relato entre risas y brindis de los demás, pasadas las risas escorpio se levantó de su silla y haciendo una señal dijo, amigo tlacuache, es tu turno en la silla de honor, somos todos oídos, el tlacuache sonrió y con algo de nerviosismo comenzó su relato, bien, que puedo decirles ante sus declaraciones, yo también he hecho cosas interesantes en estos diez años, cosas que tal vez no sean muy de su agrado, y les digo esto porque yo, su amigo el tlacuache pertenezco al departamento de policía de la ciudad, así que quedan todos detenidos, ¿qué? no friejes, tlacuache desgraciado, guetió sorprendido el escorpio, el bultomó rápidamente a su famosa chonita, pero justo en ese momento el ulular ensordecedor de desirenas, acompañados de destellos rojos y azules inundaron aquella cantina, mientras el rafles y el ratón intentaban huir desesperadamente de aquel lugar, no se muevan, quietos todos, las manitas arriba, gritó con energía el valiente tlacuache mientras sacaba su arma de cargo, justo en ese momento, entraron al lugar un puñado de policías e inmediatamente esposaron a los delincuentes confesos, muy bien hecho oficial Sucre, la detención de estas joyitas le será tomada en cuenta para su próximo ascenso, algunas de estas fichitas tienen orden de aprehensión, y gracias a usted por fin pudimos echarles el guante encima, cuatro criminales menos en las calles gracias a usted, muy buen trabajo, sinceramente lo felicito, por cierto entrégueme por favor la grabadora, esto será evidencia vital en el juicio de estos delincuentes, solitos confesaron sus fechorías, dijo el jefe de policía al oficial Sucre, mejor conocido como el tlacuache, quien sonrió con satisfacción mientras entregaba a su jefe la grabación, donde estos pájaros de cuenta contaban con pelos y señales sus delitos, luego, aquellos cínicos ladrones eran sacados de la cantina, y subidos a las patrullas para ser trasladados a la penitenciaría nacional, estos amigos de lo ajeno estarían por fin juntos por muchos años, y tendrían mucho tiempo para contar sus anécdotas. Gracias por escuchar este audiolibro, espero que te guste y que te pueda servir. Hace seis años lo escribí pero no había tenido la oportunidad de darlo a conocer, ahora lo pongo en tus manos. Si te gusta compártelo con tus amigos y familiares y quizá así evitemos ser víctimas de los amantes de lo ajeno. Tupanowichaman 2003 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!